Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctora en Psicología, y aquí tenemos espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar, vamos a conocer a Mercedes Bermejo. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, gracias por invitarme. Para mí es un placer, ahora lo comentábamos antes, fuera de cámara, fuera de micro, de que es un placer tenerte aquí, una persona que lleva esa trayectoria en la que, de alguna forma, pues has estado montando centros de psicología, has estado también con libros, he estado también con la Editorial Sentir, realmente, y con formaciones, que tu trabajo es admirable en todos los sentidos. Así que muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, gracias a All Institute por invitarme. Te presento, tú, Mercedes, eres en primer lugar psicóloga, además también eres la creadora o fundadora de Psicólogos Pozuelos, ¿no? Psicólogos de Madrid. También eres la directora de la colección Senticuentos y Crecicuentos de la Editorial Sentir, y además también eres una autora muy prolífica, has escrito también muchos cuentos, muchas obras, tenemos también algunas a destacar, como Plant Animals, en Mocipedia Infantil, Danza de las Emociones Familiares, y también una reciente obra, que es la de Rosa contra el Virus, que ha sido un éxito total, ahora estábamos comentando algunas de las cifras, más de un millón de descargas, más de un millón de personas que están beneficiando de esta obra, así que es una tarea totalmente a reconocer. Sí, la verdad es que siempre desde Sentir hemos querido adaptarnos a las necesidades de la sociedad y sobre todo a las necesidades de la infancia, y con esta terrible situación que estamos viviendo, cuando todo esto inició en marzo, junto con Sentir y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, vimos necesario el crear un cuento para poder explicar a los más peques la situación que estaban viviendo, si queréis lo enseño para que lo conozca, porque además es un cuento totalmente gratuito, que se pueden descargar en la página de Editorial Sentir, donde explica la historia de Rosa, pues que de repente llega un virus, que además le gusta mucho ir con la maleta y viajar por muchos países, lo que queremos es que desde la primera página, pues el niño, el lector, sea protagonista del cuento, junto con Rosa, y se van exponiendo una serie de preguntas reflexivas, donde el niño puede expresar, puede compartir, puede también interiorizar y pensar en cuáles son sus vivencias en relación a esta situación, y entonces explica un poco todo el desarrollo desde la prevención, siempre enfocado desde la prevención, y que bueno, que hay muchos adultos que también están ayudando y combatiendo para que esto pase cuanto antes, pero que bueno, que tenemos que tomar una serie de medidas, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar más tiempo en casa, y esto nos va a ayudar para que cuanto antes, pues este virus pueda desaparecer. Hay un juego también al final, y también hay un apartado muy importante para los adultos, de cómo gestionar desde el punto de vista emocional esta situación, con algunas recomendaciones para adultos. Como digo, está en la página de la Editorial Sentir, y es de descarga gratuita, y bueno, pues lo hicimos desde esta necesidad o sensación de solidaridad, de poder compartir y ayudar a la infancia una vez más. Está estupendo, y además también con este cuento se refuerza la idea de que los cuentos tienen mucho poder, ¿no?, para cambiar, para transformar. ¿Qué opinas? Eso es, esto de los cuentos, lo comento brevemente, en el centro de psicología que dirijo, somos 24 psicólogos y psicólogas, que trabajamos en diferentes departamentos y por especialidades. Yo estoy dentro del departamento de Infanto-Juvenil, que somos 12, y cuando empezamos, hace ya más de 15 años, sí que veíamos que los cuentos eran una herramienta muy potente para poder transmitir a los más pequeños diferentes temas de actualidad, pero veíamos que muchos de los cuentos que habían publicado muchas veces no eran profesionales los autores, el tipo de maquetación, el tipo de texto, el tipo de ilustración no estaba adaptada a su etapa evolutiva, y esto era una percepción subjetiva por parte nuestra del equipo. Y para ello lo que hicimos es un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, en colaboración con varias universidades, durante seis meses. Estuvo muy bonito y muy interesante, porque fuimos revisando todos los cuentos que habían publicado, en bibliotecas, en librerías, online, hicimos en base a unas categorías cuantitativas y cualitativas, y una encuesta que pasamos a más de 150 familias, fuimos valorando un poco la calidad y cómo estaban elaborados estos cuentos. Después de seis meses de trabajo, presentamos una serie de conclusiones, tanto a las universidades como al grupo Marcombo, en el cual las conclusiones generales eran que había una carencia en la literatura infantil en muchos cuentos, porque los autores, en primer lugar, no eran profesionales de esos ámbitos, el tipo de maquetación, los textos muchas veces eran muy extensos, no estaban adaptados a su etapa evolutiva, no eran cuentos interactivos, no eran cuentos lúdicos. Y entonces con esta propuesta el grupo Marcombo hizo una apuesta por nosotros y crearon lo que se llama la Editorial Sentir, y empezamos con la colección Senticuentos, donde explicábamos diferentes temáticas de actualidad, como son la adopción, el acoso escolar, el abuso sexual, el cáncer, la separación de los papis, tipos de familias, el buen uso de la tecnología en la infancia, niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, hasta un total de 10 cuentos. Esto tuvo éxito y tuvo una buena acogida por parte de la sociedad y sobre todo de nuestra infancia, que veíamos que al final funcionaba, que ese era nuestro principal objetivo. Y hemos ido creciendo desde Sentir, dando respuesta también, creando nuevos estudios y dando respuesta a una demanda social. Qué bueno, es una forma también de dar esa respuesta a esas necesidades que tanta gente tiene, porque muchas de las familias que de alguna forma experimentan situaciones como las que has escrito, se encuentran en que no saben cómo explicarle a sus hijos. Es como, vale, y ahora cómo le contamos que nos vamos a separar, cómo le contamos que a lo mejor hay un familiar que está enfermo. Entonces el cuento tiene la gracia, la facilidad de poder hablar el lenguaje de los niños y las niñas. Por ejemplo, en relación a la situación que estamos viviendo ahora, una situación de duelo, de gran impacto para todos, porque al final esto es algo que nos afecta a todos y también a adultos, el cómo manejarlo, creamos este cuento que se llama El talismán de luna, que es un cuento elaborado por dos profesionales especializados en situaciones de duelo, que son Jorge Barud y María Orida Antañán y la ilustradora, que son unas ilustraciones preciosas de María Jesús Santos. Y entonces en este cuento explica, lo comento brevemente, que de repente aquí también la idea es ser protagonista junto a Luna, ¿ves? Quiere ser protagonista de este cuento con Luna. Entonces a Luna se presenta, que le gusta mucho jugar con sus muñequitos y con las construcciones, y aquí le pregunta al lector, ¿tú cómo te llamas? ¿a qué cosas te gusta jugar? Y entonces aquí el niño llega un momento que genera una relación, una interacción con Luna y parece que están en comunicación. Pero a Luna de repente le pasó algo terrible y se sintió que todo se derrumbaba. Aquí la idea es que los diferentes duelos, pérdidas o traumas que pueda tener un niño o una niña los pueda ver reflejados y pueda proyectar su propia historia. Es decir, no se cuenta una historia concreta de Luna, sino la idea es que se pueda proyectar la historia que pueda estar viviendo el niño o la niña. Bueno, aquí hay unas pegatinas, que al final hay pegatinas, donde también van eligiendo, hay unas páginas para dibujar, que les vamos indicando qué cosas dibujar, y hay unas pegatinas, aquí me faltan algunas, pegatinas emocionales y de diferentes miembros de la familia y de recursos y de posibles soluciones ante estas situaciones de duelo. Entonces va transcurriendo la historia en una situación de duelo y cómo gestionamos, y cómo gestiona en este caso Luna, que se desconecta, esa necesidad de desconexión y de no sentir cuando algo que pasa me duele mucho. Siempre a lo largo de las páginas hay un objeto transicional, que en este caso es la gatita Tami, donde hay que ir buscándola a lo largo de las páginas, y esto a los más pequeños también les encanta. Entonces aquí explica lo que le pasa a Luna, que hay veces que está muy nerviosa, hay veces que tiene conductas regresivas, como aquí, que vuelve a hacerse pipí, hay veces que esto afecta a nivel académico, y hay malas notas, entonces todas las áreas en la infancia donde esto pueda afectar, y había días que me peleaba, había días que me bloqueaba, había días que me retraía, y aquí la importancia, siempre hacemos muchos guiños a la importancia de la figura del adulto, también del maestro, por supuesto, pero en este caso de papá y mamá, que están ahí y que me acompañan emocionalmente, aunque a lo mejor a mí ya no me apetece tanto jugar, dejo de hacer cosas que hacía antes, y la importancia también, aquí hacemos alusión a la importancia de los especialistas, que en algunos casos, si esto no remite, es importante que papá y mamá puedan consultar con algún profesional experto en la materia, entonces poco a poco, con la calma y con la tranquilidad, poco a poco, pues Luna se va sintiendo mejor, aquí tenemos también la figura del arco iris, y aquí ponemos también la sala de los valientes, los valientes que son los niños y niñas, cuando acuden a consulta, esto vosotros además, con tres centros en Cataluña lo sabéis, siempre decimos que los que vienen son los valientes, a lo mejor no los que más lo necesitan, sino esa parte sana que tienen siempre nuestros pacientitos, entonces bueno, hablamos también aquí que es interesante y es bonito, de la resiliencia, de qué significa, aunque sea una palabra un poco difícil de pronunciar, de qué significa, y qué cosas me ayudan a sentirme mejor, y luego una cosa importante también, el kit, el kit de resiliencia del botiquín, esas cosas, esas pequeñas cosas en el día a día, que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, y que bueno, pues poco a poco con la calma, la tranquilidad, y por supuesto con unas recomendaciones por parte de los autores, para ayudar a profesionales, a maestros, y a papis y a mamis, para poder gestionar una situación de duelo, de trauma, como es este cuento de Sentir Cuentos. Claro, Mercedes, lo que estoy viendo aquí es que habéis juntado realmente, todos los puntos que faltaban en los cuentos, habéis juntado las orientaciones de los profesionales, que es de alguna manera lo que también no se encontraba en la literatura, porque sí que hay mucha gente que escribe cuentos, pero no son psicólogos, no son psicoterapeutas, no son especialistas en el ámbito infanto-juvenil, y por otro lado también habéis juntado todo lo que un niño o niña también te pide, que tenga esa interacción, que tengan esas enganchinas, esas pegatinas, que tengan también ese momento para dibujar, es decir, he hecho la combinación perfecta de alguna forma. Eso como tú dices, sí que es importante que desde la profesión y la sociedad le demos el valor a la especialización, incluso dentro de la psicología, nosotros también hablamos de que tenemos que funcionar de una manera similar a la medicina, tiene que haber un especialista en cada una de las áreas, entonces también en cada una de estas temáticas sí que requieren de una especialización, y conocer cuáles son las problemáticas, los síntomas, el tratamiento, y eso también es importante a la hora de consultar con un profesional, como dices, para empezar que sea psicólogo y que por supuesto esté especializado en la infancia, etapa adulta o la problemática por la que vengan. Totalmente, y además también los libros, porque veo también los pueden aprovechar los profesores y profesoras, los maestros, porque hay un apartado también en el que esas orientaciones, esas explicaciones les permiten que igual que en casa se puede explicar el cuento, luego en el colegio también se puede seguir, en esa misma línea. De hecho, ya desde hace dos años, en muchos colegios nos pidieron el hacer talleres sobre estos cuentos, y venimos desarrollando lo que son las talleres de cuentiterapia, que son talleres gratuitos, también que hacemos en colegios, en librerías, bibliotecas, en diferentes centros, y si alguien que nos esté viendo o que nos vea le interesa, puede contactar con nosotros con la editorial Sentir para organizar estos talleres. Dado que desde el centro tenemos convenio de colaboración con diferentes universidades y alumnos de grado y posado de psicología, son ellos que a través de sus prácticas lo que hacen es ir a los colegios y en función de la temática, si nos piden acoso escolar, tema de inteligencia emocional, cualquier tema que al final abordamos todos los temas desde la editorial Sentir, nos dicen la temática, adaptamos los talleres al perfil del grupo, y realizamos los talleres leyendo el cuento y haciendo diferentes actividades de que de manera transborsal puedan abordar estos temas. Qué bueno. Supongo que ahora con la situación en que estamos, el formato debe ser más online, debe ser a través de las redes, a través de las pantallas, ¿no? Eso es. Ahora lo hemos adaptado online, porque es verdad que esto nos dio mucha pena tener que interrumpirlo de manera presencial, entonces lo hacemos con los coles de manera online, y también desde la editorial Sentir, todos los jueves hacemos un taller de cuentiterapia con nuestros alumnos, preparamos un escenario, lo hacemos como mucho más interactivo, más dinámico, para no perder la atención de los más peques, y cada semana pues abordamos un tema distinto. Todo esto además está anotado en las redes sociales y en la página web de Sentir. Así que hay como un calendario, hay un itinerario de alguna forma que las familias, los centros, esos profesionales también pueden hacer un seguimiento de todas esas sesiones que se van organizando. Eso es, eso es. Así es, desde el departamento de comunicación de Sentir, que trabaja muy bien, lo tienen organizado. Fantástico. Y luego también tienes un cuento, una obra que es la de Plant Animals, que es la Hemocipedia infantil. No sé si lo tienes por aquí, esta obra. Sí. Este cuento, de los Plant Animals, trabaja y aborda lo que es la inteligencia emocional. Entonces para ello, junto con Andrés Pavón, que es un excelente ilustrador, hemos presentado los diferentes Plant Animals. Son unos seres muy especiales, que son mitad plantas, mitad animales. Y entonces cada uno representa una emoción. Aquí lo que queremos es que sean protas con Martina y Marcos. Sí que aquellas personas que puedan estar interesadas en el cuento, que sepan que lo tienen en YouTube, de manera digital, el cuento. Se pierde esta parte bonita de tener el cuento físicamente. Y además, que aquí detrás tenemos un juego, lo que llamamos los origamis, donde se pueden descargar los Plant Animals, se los ponen en los deditos. Y esto en terapia nosotros lo trabajamos mucho, con las diferentes emociones. Vamos presentándolas y vamos abordándolas. Y aquí lo que hacen Martina y Marcos es presentar alegría. Que alegría, por ejemplo, es mitad margarita, mitad pájaro. Y entonces representa lo que es la alegría. Aquí tenemos a Tristeza, que es mitad sauce y llorón, porque se le van cayendo las hojitas, mitad mamut. Aquí tenemos a Enfado, que es mitad tigre, mitad cactus. Porque cuando se enfada mucho, lanza unos pinchos, como hacemos a veces las personas cuando nos enfadamos, esos pinchos que hieren a los demás. Aquí tenemos a Miedo, que es una concha, mitad concha, mitad mimosa. Que en el fondo tiene miedo, pero necesita muchos mimos. Y cuando tiene mucho miedo, pues se cierra y no se abre. Y aquí presentamos un nuevo personaje dentro de las emociones, que es Amor. Que Amor es mitad osopanda, mitad baobab. Que el baobab es un árbol de África, muy robusto y muy firme. Que habla de la importancia de ese peso que tiene que tener también el amor, el amor incondicional y tan necesario por parte de los cuidadores primarios. Y entonces aquí van presentando Martina y Marcos, estos niños, estas emociones, cómo se sienten, qué situaciones les hacen sentirse así, la importancia de que cuando está triste, pues necesita amor, a través de los adultos también. qué cosas me generan miedo, qué puedo hacer también para solventarlos. Y aquí le preguntamos a los peques cuál es el plantánima al que más nos gusta. Y lo que venimos a decir, que todos son importantes, porque vivimos en una sociedad donde la alegría, incluso a veces que está impuesta, incluso a pesar de lo que estamos viviendo. Y lo que venimos un poco también a transmitir con este cuento, que todas las emociones son adaptativas, son necesarias, y que tienen que estar ahí, y que son funcionales, y que tienen un sentido. También hay un apartado de recomendaciones para adultos, donde damos algunos consejitos de cómo gestionar la inteligencia emocional a través de las diferentes competencias emocionales. Y como decía, este pequeño juego al final, para que se lo puedan montar y se lo puedan poner en sus deditos, y también hacer varios juegos que vamos explicando en el cuento. Estupendo, porque lo que permite es que no sea solo un cuento, sino que realmente es el cuento, pero también esos juegos, esa interacción, esas dinámicas que luego permiten también seguir trabajando con esos elementos. Entonces, hay realmente un universo, ¿no?, de alguna forma. Claro, aquí lo que hacemos es alusión a esta etapa evolutiva de la infancia, entre los dos y los seis años, que está tan presente el pensamiento mágico, y que al final, a través de la magia, y tan necesario, a través de ese mundo de fantasía, tenemos que ayudar a los más pequeños a generar diferentes recursos que en el día de mañana les van a servir para poder afrontar diferentes situaciones. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora mismo, tendemos a explicarles las cosas a los niños a través del discurso de los adultos, ¿no?, y no paran de escucharnos hablar entre los adultos, nos escuchan hablar por teléfono, ven las noticias, y esto está generando mucho malestar en los más pequeños. Entonces, tenemos que saber que los niños no son adultos en miniatura, sino que tienen una serie de características, y como adultos tenemos la responsabilidad de poder adaptarles la información y poder protegerles de una sobreinformación, y siempre los cuentos son un recurso mágico y mucho más cercano e interactivo para ellos, para este tipo de situaciones. Además, también es lo que hablábamos antes, ¿no?, los padres y madres también tienen esa oportunidad, ¿no?, de conectar, ¿no?, porque a veces el cuento se asocia mucho, ¿no?, a ese momento también como de intimidad, ese momento en el que el papá o la mamá puede desconectar del teléfono, puede hacer un poco como, vale, dejo el móvil y con el cuento voy a pasar un tiempo de calidad con mi hijo o mi hija. Esto que dices, Oriol, es importantísimo porque, de hecho, lo explicamos al inicio de los cuentos, hay una parte de presentación, que también aquí hay un objeto transicional que pueden ir buscando y que explicamos la importancia de que los niños se sientan acompañados en la lectura de estos cuentos. Desde la Editorial Sentir siempre buscamos el fomentar el buen trato hacia la infancia y que sea una lectura compartida, donde el niño puede ir expresando, puede ir compartiendo sus emociones y siempre hay un adulto al lado que le acompaña, que le contiene, que le refuerza y eso es mucho más importante que a lo mejor pues lean los cuentos de manera individual. Una forma de crear ese vínculo y que también hay una parte también de introducir valores, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esos valores que son realmente fundamentales desde el punto de vista de ese personita que va creciendo? Eso es, sí que es importante desde la prevención. Estos cuentos están muy enfocados a prevenir, o sea, todos somos conscientes, ya teníamos hace un año muchos problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia y los estudios dicen que el 70% de los problemas de salud mental en la etapa adulta ya parecían y habían rasgos en la etapa de la infancia y la adolescencia. Nosotros lo que queremos con estos cuentos es poder prevenir, poder evitar que hayan tantos problemas de salud mental por supuesto en la infancia y que esto derive en patologías y en trastornos en la etapa adulta. Exacto, es empezar desde la base, desde la infancia porque luego cuando ese niño o niña vaya creciendo de alguna forma ya se hayan instaurado bien esos elementos, esos recursos, es psicoeducación al final, es una parte de educar en la psicología práctica. Eso es, eso es. Totalmente. Y luego también llegamos al punto en el que tratáis con algunos cuentos, no sé si habéis entrado ya en la etapa de los preadolescentes o de niños un poco más crecidos. También tenemos, te presento otra colección porque es verdad que para preadolescentes hemos empezado con una nueva colección que se llama Neuroaventuras que es a partir de los ocho años donde eso se ha hecho desde el área de neuropsicología donde cada cuento aborda una temática desde control de impulsos, la concentración, la memoria, la atención y son, no sé si te acuerdas de estos libros de Elige tu propia aventura que lo que hacen estos están geniales porque tienen que ir investigando, es una investigación que tienen que ir haciendo y van pasando a diferentes páginas. Por ejemplo, uno trata de Egipto y a lo mejor tienen que ir pasando diferentes pruebas, descifrar los jeroglíficos, tienen como diferentes retos y al final tienen también como unos premios y estos cuentos son más libros, lo llamamos librojuegos, son librojuegos y son de ocho a doce años más o menos donde también se trabaja mucho la parte neurológica pero también como tú bien dices la prevención de ciertos valores. Claro, al final aprenden jugando que es al final la mejor manera. Estás jugando, estás interactuando, estás pasando todo bien y en ese momento de diversiones cuando también vas incorporando ese conocimiento y es algo natural, algo fluido. Eso es. Y luego también en una etapa todavía más joven de dos a seis años creamos a partir de un estudio Crecicuentos que explica las etapas evolutivas de la infancia desde el control desde el control de esfínteres desde los miedos evolutivos desde el no quiero ir a dormir desde problemas con la alimentación problemas con el sueño con el egocentrismo las pataletas son un total de diez cuentos que este es uno de ellos que además la autora es Rosa Llové que es una especialista en sueño en la infancia el ilustrador es Raúl Gravau y para cada uno de estos cuentos también hay un especialista en la temática. Aquí tenemos a Dani que no desvelamos si es niño o niña porque al final la idea es que el lector se identifique con el género con el que se sienta más cómodo Tenemos a Keiko que es su mascota que es su acompañante que le ayuda siempre y la idea es aquí ser protagonista también del cuento junto a Dani Hay también en este caso un búho que hay que buscarlo a lo largo de las páginas y aquí se presenta a Dani en este cuento la diferencia que tiene otras colecciones que tiene como estos desplegables donde se va desplegando y también están estas preguntas reflexivas ¿Cuál es tu juego favorito? Si quieres puedes dibujarlo y guardarlo en el emoci sobre que hay al final del cuento Entonces aquí lo que tenemos es un emoci sobre donde el niño va guardando sus secretos sus emociones sus reflexiones todo lo que quiera porque además tenemos aquí a Keiko que los protege y los guarda esos secretos y entonces en este caso por ejemplo hablamos de Dani que le cuesta mucho ir a dormir que además hay veces que incluso con la ducha se despeja y ¿por qué no quiere ir a dormir? Pues porque le gusta estar con sus papás porque las noches son muy largas para los niños y le cuesta mucho y se despierta por la noche y siempre se tiene que volver a la cama y se mete en la cama de papá y mamá estas cosas que los que somos papás y mamás nos suena bastante y luego aquí damos como unos truquitos ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ideas se te ocurren? Buscar días especiales para dormir con papá y mamá que nos acompañen a dormir que nos lean un cuento el tema del baño que a lo mejor puede despejar y eso hace que todos estemos mejor y también buscamos en el lector que piense otras soluciones con su familia de qué puede hacer para dormir mejor aquí en este cuento lo que hay también es un juego es un juego de diferencias en cada cuento hay un juego diferente y luego hay un apartado por parte de la autora hay un apartado de a ver si de recomendaciones también para profesionales papás mamás maestros de cómo gestionar de manera práctica estas situaciones de cada uno de los temas de la colección Crecicuentos están fantásticos además esa parte final yo creo que también es un elemento clave porque también te permite el hecho de comprender mejor cómo luego poder tratar esas situaciones esa parte que a veces los papás y mamás agradecemos de decir oye me hacía falta también esos consejitos esa orientación final claro pero con esto que dices Oriol además sí que es verdad que muchos papás y mamás nos decían los cuentos a mis hijos les vale un montón pero a mí las tres páginas del final se me quedan cortas entonces hace un año empezamos con un proyecto nuevo dentro de la editorial que es sentilibros que es los cuentos pero para padres para parenting esto nos lo pedían mucho los grandes distribuidores necesitamos libros para padres para poder aconsejarles de manera práctica de manera práctica y sencilla sobre cada uno de estos temas este es el cuento de separación de los papis está el senticuento que el autor es José Luis Gonzalo Marrodán que es una persona muy conocida y reconocida y que trabaja mucho la parte de la separación entonces el cuento explica cómo es la separación cómo la viven los niños cómo explicarlo pero a través de este libro que va más enfocado a padres de cómo manejar esta situación es una alianza para un divorcio de los padres con buenos tratos siempre generando un buen trato y buenos tratos hacia la infancia que es cuando mi corazón calma y esta colección sentilibros aborda como digo vamos publicando cada dos o tres meses libros que tengan que ver con cada uno de los temas que abordamos en los senticuentos y crecicuentos fantástico de alguna forma todo está conectado es decir tenemos aquí cuentos y libros pues para todas las edades de alguna forma para poder cubrir todas las áreas evolutivas todas las etapas evolutivas sí porque creemos que luego a partir de los 13 14 años ya es mucho más fácil poder transmitir a los adolescentes situaciones de actualidad pero cuando son más pequeños esto es mucho más complejo y en esto papás y mamás muchas veces se sienten muy perdidos exacto y que os comenta Mercedes las familias que leen vuestros libros os escriben os llaman os dicen lo que les ha gustado lo que les ha ayudado a hacer esos cambios eso es de hecho al final de cada uno de los cuentos ahí tenemos un departamento de comunicación y que yo también colaboro muy estrechamente siempre proponemos aquí donde está la última página ah no aquí lo tenemos aquí en la última página siempre les decimos quieres decirle algo a Dani le gustará mucho recibir tus palabras o dibujos y aquí tenemos el correo electrónico de Dani de Dani de Luna de Quique de cada uno de los protagonistas de cada uno de los cuentos y recibimos dibujos recibimos palabras de agradecimiento recibimos cartas por ejemplo con el cuento de adopción nos escribieron muchos niños adoptados que se sentían muy identificados con Andrea la protagonista del cuento de adopción de acogida permanente de acogida familiar también y por supuesto que siempre contestamos a cada uno de esos correos que recibimos con mucho cariño y que además nos ayudan a seguir trabajando en el proyecto de sentir entonces bueno siempre tenemos un feedback antes teníamos muchas presentaciones y talleres de manera presencial ahora lo estamos adaptando en la modalidad online y siempre recibimos un feedback muy positivo y que bueno pues que está siendo útil y no solamente en España sino en Latinoamérica ya son muchas personas que nos siguen de hecho todos nuestros cuentos están traducidos al catalán porque además la editorial tiene sede en Barcelona al vasco porque así nos lo pidieron en el país vasco la euskera y luego también hay una versión latina ahora con la situación que estamos viviendo cuesta un poquito más que lleguen más de tiempo que lleguen a Latinoamérica pero también muchos de nuestros cuentos están en una versión especial en los diferentes países de Latinoamérica muy bien además también no sé si tenéis algunas versiones digitales también tenéis algunas versiones que están digitalizadas eso es los libros los que están más enfocados para adultos por ejemplo este que nos lo pidieron mucho en la situación de crisis con el COVID un poco de reflejo del autor Javier Urra afrontamiento psicológico en momentos de crisis ante pandemias u otras situaciones es un libro muy útil y muy práctico para la situación actual que estamos viviendo como adultos y entonces estos libros sí que tienen la versión ebook en el tema de los cuentos sí que queremos evitar que los niños estén tan en contacto con la tecnología por eso no hay versión digital y seguimos apostando que se haga en papel y que sea compartido con el adulto y se promueva la lectura en papel pero en el caso de los adultos o por ejemplo en Latinoamérica que es verdad que tardan un poquito más en llegar está la versión ebook está genial Mercedes nos acercamos ya al final la verdad es que oye con tantos libros yo creo que deberíamos hacer no una entrevista sino muchas más para entrar en profundidad en cada uno de ellos me ha encantado y me gustaría también que pudieses transmitir pudieses mandar un último mensaje un mensaje quizá de ánimos a toda esa gente que nos está viendo y que no nos está pasando del todo bien que está con miedos con preocupaciones con nervios ¿tú qué les dirías? yo lo enfocaría sobre todo como especialista en infancia que además en estos temas durante el confinamiento estuve muy presente colaboré mucho con los medios de comunicación porque a su vez colaboro con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y actualmente pues también intento estar muy presente con los medios y allá donde donde se necesiten mis recomendaciones sí que insisto mucho en que nos cuidemos que nos protejamos que al final estamos muy expuestos a la sobreinformación y al final eso pues nos intoxica mucho a todos y nos contagia mucho a todos también desde esta sensación de malestar también desde mi experiencia con un centro que abarcamos pues una media de 300 familias a la semana sí que estamos viendo un incremento en las demandas estamos viendo un incremento en las conductas infantiles de regresiones de miedos de temores de dificultades para conciliar el sueño de más terrores nocturnos más pesadillas creo que como humanos nos hemos demostrado de lo que somos capaces en estos meses de confinamiento creo que también como una gran amante de los seres humanos y de la infancia creo que vamos a salir de esta y que somos capaces pero es verdad que todavía queda mucho entonces creo que nos tenemos que cuidar yo ahora fomento mucho el tema del autocuidado esto nos está afectando a todos y creo que bueno pues tenemos que mirar para adentro pensar qué cosas necesitamos para cuidarnos mejor intentar estar y rescatar todos esos buenos momentos sé que hay muchas cosas que no podemos hacer pero también esto es una oportunidad para hacer otras muchas cosas durante el confinamiento vimos a muchas familias que nos sorprendieron enormemente pues la capacidad de resiliencia que tuvieron cómo mejoraron las dinámicas familiares cómo se reafirmaron también los lazos afectivos de apego y bueno yo creo que esto también nos une mucho como sociedad y como familias y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar pero sí que me gustaría lanzar un mensaje hacia los más pequeños creo que es importante que se sientan protegidos y cuidados por nosotros porque yo creo que es nuestra obligación y responsabilidad darles mensajes de calma de tranquilidad porque es probable que los efectos también psicológicos de todo esto pues a lo mejor lo empecemos a ver dentro de seis meses un año como bien explican los expertos en duelo y trauma entonces lo que hagamos en nuestro día a día creo que tenemos que estar en el carpe diem en el día a día intentar dar lo mejor de nosotros intentar como digo hacer que nuestros pequeños se sientan seguros y se sientan protegidos porque así lo están por nosotros con una serie de medidas de restricciones pero aquí estamos para cuidarles y como digo cuidarles también de la información y cuidarles con afecto y con calma porque yo siempre digo que el día de mañana todo esto que está ocurriendo pues pasará la historia y se lo contaremos a nuestros nietos entonces yo también le digo a los papás y mamás cómo quieres que te recuerden el día de mañana cómo quieres que recuerden la etapa del COVID o la etapa del confinamiento intentemos que tengan el mejor recuerdo posible de esta etapa porque aunque nos cueste reconocerlo tiene muchas partes positivas y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar rescatar está genial yo creo que el mensaje ha quedado muy claro Mercedes ¿dónde puede la gente comprar estos libros? ¿dónde puede la gente contactar con la editorial contigo? en la página web de editorialsentir.com está toda la información sí que les animo a que nos sigan en redes sociales además tenemos unas newsletters que son siempre muy pedagógicas porque damos consejos cada semana sobre temas nuevos compartimos vídeos talleres que hacemos de manera gratuita entonces que también que nos pidan o en info arroba editorialsentir.com que nos pidan unirse a las newsletters para que les podamos añadir y podamos pues seguir compartiendo pues toda la experiencia conocimiento y toda la ayuda que podamos desde la editorial Sentir está genial pues muchísimas gracias gracias Mercedes la verdad es que ha sido todo un placer y también me repito creo que es una es una entrevista que hace falta en estos momentos para que la gente que lo está pasando mal pues a lo mejor pueda encontrar esa ayuda en un libro en una obra de vuestra editorial y también pues ganar conciencia de que es importante cuidarse muchísimas gracias eso es gracias y gracias por invitarme un abrazo que tengas un feliz día gracias gracias